Continuamos con las sesiones aquí en Lo que tu piel me cuenta. Ahora nos acompañan las dermatólogas Ana Villegas y Cristina Collantes del Hospital Universitario Puerta del Mar. Además, Cristina Collantes fue la ganadora del concurso que este año se celebró con motivo de la campaña Euromelanoma a través de la Fundación Piel Sana. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues la verdad que fue una experiencia muy bonita. Estuvimos bastantes meses trabajando, intentando que fuese una campaña que llegase a mucha gente a través de las redes sociales y de la prensa. Y tuvimos gran aceptación por parte de la gente de aquí de Cádiz y hemos conseguido un gran impacto. De hecho, posteriormente a la campaña hemos detectado bastantes melanomas y la gente ha consultado. Nos decían, nos hemos visto en la tele, nos hemos visto en la radio. Y sí, ha tenido un impacto muy positivo en la población. Que además estas jornadas tuvieron como epicentro el Castillo de Santipetri, un escenario idóneo, idílico, donde se le facilitó a la población información sobre cómo proteger la piel y tener una exposición saludable al sol. Bueno, cuéntanos cómo se está desarrollando estas actividades también aquí, en lo que tu piel me cuenta, Isabel. Pues bueno, ahora mismo también están teniendo lugar talleres para los ciudadanos que les estamos informando tanto de cáncer de piel, de prevención, como de otras patologías, como de la adenitis. Y bueno, en general está teniendo muy buena aceptación. Los gaditanos se mueven mucho para todas estas cosas, la verdad es que sí. Además, una suerte porque jugáis desde casa. Claro que sí. Cuando se juega desde casa siempre lo damos todo. Muchas gracias. A ti. Gracias.